Bien amigos de Mundo Hispánico, hoy estamos con el oficial Raymond Granel de la Policía del Condado de Coq. Oficial, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Mundo Hispánico. Háblenos un poco acerca de lo que se está llevando a cabo el día de hoy. Alfredo, gracias por tenerme acá con ustedes hoy. Saludos a nuestros amigos de Mundo Hispánico que están sintonizándonos a nosotros. Hoy estamos en un entrenamiento de lo que se conoce como tirador activo. Es un entrenamiento intenso que realizamos una vez al año con las fuerzas policiales. Todo el condado, todos los oficios del condado participan de este adiestramiento, el cual es uno dinámico y este es el segundo año donde envolvemos el Team Táctico de Bomberos. El Team Táctico de Bomberos se junta a nosotros en este esfuerzo para ir con nosotros al lugar del incidente. Así que hay más oportunidades de que las personas que han sido heridas puedan tener tratamiento rápido y efectivo para de esa forma salvar más vidas. También hemos visto durante el recorrido que nos ha permitido realizar el día de hoy todo lo que tiene que ver con la parte de armamento que manejan los oficiales de aquí de la Policía del Condado de Bomberos. Sí, todos utilizamos el mismo tipo de uniforme, todos utilizamos el mismo tipo de arma y todos tenemos las mismas certificaciones. Entonces, manejamos la misma arma de reglamento con el mismo tipo de proyectiles, con el mismo tipo de rifles y todo es uniforme dentro del departamento. En caso de un evento como este, piensa tú que, por ejemplo, yo caigo herido, la otra persona que viene detrás de mí que necesita municiones puede utilizar las mías porque son las mismas. En el día de hoy contamos también con la participación de la Policía de Marieta y lo que tenemos acá al fondo es el helicóptero de la Georgia State Patrol. Es el helicóptero que se utiliza para responder a tipos de situaciones intensas donde necesitamos ya sea extraer gente rápido o darle seguimiento a una persona por vía aérea. Ahora estamos con Kelly Jennings. Ella pertenece al Centro de Comunicaciones del 911 del Condado de Cobb. Kelly, explícanos un poco en qué consiste tu trabajo. Mi trabajo consiste en agarrar información cuando la gente llama al 911 en caso de emergencia. Les tomamos los datos como, por ejemplo, el lugar donde está llamando, donde hay una emergencia, el número de teléfono que usted necesita dar porque es bien importante para poder comunicarse después con ustedes. Y después la emergencia que tiene, que necesita usted bomberos, policías o algún otro servicio que le podemos proporcionar. ¿Qué se necesita para una persona estar capacitada para estar, digamos, bajo esa responsabilidad de estar despachando llamadas, de conectarlo con los diferentes cuerpos de seguridad? No necesita tener mucha educación o entrenamiento. Nosotros nos encargamos de darle todo el entrenamiento a usted. Necesitamos que sea al menos de 17 años y medio cuando empieza el proceso de aplicaciones. Después no tener ninguna clase de felonías ni cosas así. Y después nosotros lo contratamos. Les enseñamos todo lo que se debe de hacer para poder comprender lo que el trabajo es. Para aplicar por nuestro trabajo van al Departamento de Recursos Humanos con CobbCounty.org o pueden ir a JoinCobb911.com y la información está ahí dispuesta. Pones una aplicación y después una de las características que necesitan es que sepas escuchar. A veces nosotros oímos a las personas, pero el saber escuchar qué es lo que le necesitan es lo más importante para nosotros. Bien, ahora estamos dentro del centro de comando. Esto se activa en caso de una situación de tiroteo activo. Explícanos un poco cuál es el procedimiento al momento de que llega esta unidad al sitio. Esta unidad móvil está despachada después que hemos tomado las llamadas en el 911. Aquí venimos y nos instalamos. En el otro cuarto todos los jefes se ponen juntos para ver dónde van a estar llamando o dónde necesitan que las personas entren. Tenemos teléfonos para llamar si hay que hacer más recursos o las llamadas y todo esto siempre es en caso de incidentes que son bien serios como alguien que esté tiroteando o si alguien está armado adentro de una casa, entonces llaman al team de SWAT. Oficial, explícanos un poco de qué se trata esta parte del entrenamiento. Básicamente aquí tenemos una parte de adiestramiento que es bien importante donde nos juntamos con el Departamento de Bomberos y ellos básicamente nos explican a nosotros cómo trabajar ante diferentes tipos de heridas. Las botellas contienen un líquido rojo que simula sangre, pero en el adiestramiento cuando uno está tratando de manipular la herida, la sangre se ve y se siente resbalosa, igual que la sangre real. Entonces eso hace que uno pueda medir la eficacia de lo que nosotros llamamos el packing, o es utilizar la casa dentro de la herida para detener una hemorragia. Bien amigos, espero que les haya gustado toda esta información tan importante y este video en el cual el oficial Raymond Granel muy amablemente nos ha mostrado todo lo que es este entrenamiento de anti-shooting por parte de la policía del condado de Cox. Oficial, muchísimas gracias. Sus palabras finales para todas las personas que nos están viendo. Yo quiero decirle a la comunidad que nos está viendo que la comunidad hispana también se encuentra segura dentro del condado. Si usted tiene algún tipo de emergencia, no tenga miedo, llame al 911 y nosotros serviremos para responder a su llamado e iremos allí. Y recuerde que su estatus migratorio no es importante, estamos aquí para servirle y garantizarle su seguridad. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en la próxima.